Carmen Campuzano confiesa no estar interesada en visitar ni hablarle a su ex Andrés García, ahora que el actor ha sufrido quebrantos de salud. Pues no, no tengo nada que hacer. Yo tengo mi vida personal ya hecha y él tiene su vida personal hecha, entonces tiene quien lo cuide. Otra de las razones por las que no visitaría a Andrés García para apoyarlo en su rehabilitación de las supuestas adicciones es porque, según dice, los protocolos de apoyo no se pueden ofrecer cuando ha existido un vínculo sentimental. Y tampoco podría ayudarlo, porque en algún momento tuvo una relación conmigo, entonces yo puedo ayudar a gente que no está involucrada de alguna forma o que estuvo involucrada conmigo. Son las normatividades que se manejan dentro de la cuestión del manejo de las adicciones. Carmen asegura que aún atrapada en las adicciones, ella jamás pensó en el suicidio. Yo la verdad nunca intenté quitarme la vida, pero es un tema también que tiene que ver mucho con la cuestión adictiva y hay muchas personas que sí intentan suicidarse. De alguna forma, inconscientemente, es que te estás acabando poco a poco. La modelo confiesa no tener prisa por llegar nuevamente al altar con su actual pareja. La verdad es que no tengo ninguna prisa por casarme. Estamos, Raúl y yo, perfectamente bien. Y, ¿qué les digo? Más bien, hay que hacer muchas cosas espectaculares. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.